En el ciclismo, la clásica Río Negro ya tiene campeón, se trata de Robinson Chalaput del equipo del Team Medellín. Hoy la clásica terminó con un circuito por las calles de la ciudad. Triunfo para el Team Medellín con un corredor que tiene historia en la clásica de Río Negro, Robinson Chalaput, quien ya la había ganado en 2018 cuando llegó al equipo. En esta ocasión volvió para apoderarse del centro en el Oriente Antioqueño. Esto es con miras al nacional, espero llegar a un 100% al nacional y bueno, contento de que el equipo haya ganado acá y gracias a todos los muchachos. La general fue para Chalaput, mientras que la etapa también se quedó en el Team Medellín con Brian Sánchez, tras cumplir el circuito por las calles del municipio. Para nosotros es muy importante empezar ganando esta segunda temporada, esta segunda parte de la temporada, con esta victoria en la clásica de Río Negro con Chalita y nos motivó mucho a seguir adelante para las carreras próximas. Triunfo para demostrar que son el equipo más fuerte del país. No solamente siempre ganando con el mismo, José Tito Hernández, Óscar Sevilla, no, ahora es Robinson Chalaput y ojalá en una próxima carrera tengamos la oportunidad que sea otro corredor el que también pueda ganar y todos tener su oportunidad. El siguiente paso para muchos de estos corredores serán los campeonatos nacionales de ciclismo programados para la próxima semana.